El SUTE va salido nuevamente a las calles ante la inexistente respuesta del profesor y presidente del Perú, Pedro Castillo, y su ministro de Educación, Rosendo Serna. Que se cumpla con el mandato constitucional de que se otore el 6% del PBI para el sector de educación, lo que se tiene que traducir en mejor alimentación, mejor infraestructura, material didáctico. Pero a la vez nosotros tenemos que denunciar que el Estado está reduciendo el presupuesto. Para el 2022 el presupuesto fue del 4.2. Hoy el proyecto indica que debe ser invertido el 4.1, es decir, el presupuesto es regresivo. Partieron desde el local central del SUTE, ubicado en el Girón Camaná, en medio del caótico tráfico de Lima. Docentes en huelga de hambre desde hace 12 días, en sillas de ruedas y consuero, participaron también de esta marcha. Delicada, pero más que nada ofendida con este gobierno, que es incapaz de resolver la problemática de auxiliares de educación y de docentes. ¡Es un traidor, Castillo! ¡Es un traidor, Castillo! ¡Es un traidor, Castillo! ¡Es un traidor, Castillo! Nosotros apoyamos al profesor Pedro Castillo pensando que la situación del magisterio iba a cambiar. El exmaestro conoce la problemática, él mismo tiene su mano a la demanda del magisterio. Bien, la marcha finalmente ha llegado solamente hasta este, el cruce de la avenida Bancai con el Girón Guayaga, porque a este lado ya se encuentra desplegado un contingente policial que va a impedir que esta protesta llegue precisamente hasta el Congreso de la República. Instalados ya frente al Congreso de la República, la parlamentaria Ruth Luque, junto a Isabel Cortés, salieron a dialogar con los protestantes. Hoy en el debate presupuestal, como bancada, vamos a solicitar y exigir que se garantice un presupuesto adecuado para el incremento de auxiliares de educación. Sabemos que hay la voluntad política del Ejecutivo de mejorar el presupuesto a favor de educación. Nuestra invocación al ministro de Educación para que pueda dialogar con el SUTEP, escuchar todas las demandas. Una docente se descompensó durante esta marcha y fue llevada hasta la compañía de bomberos Roma II. Por lo pronto, ellos continuarán con la huelga de hambre hasta el día miércoles 30, pues según las dos parlamentarias, Ruth Luque e Isabel Cortés, se tomará una decisión final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!